Bueno, soy Gustavo Mauro, artista, me identifico con eso, en realidad creo que con la vida misma, ya que nací siendo artista y hace pocos años que lo digo, así, soy artista. Tengo 49 años y trabajo mucho en esto y para hacer lo que quiero, que es estar en el arte, dentro del arte y vivir con ello. Me cuesta por ahí asumirlo, pero siento que dejándome fluir en las cosas, en la vida, lo logro. Una de las cosas que traje aquí para mostrarles, con la cual me reflejo, es la sabiduría del Tao. Y para ello tengo las cartas, que son estas, las cuales yo consulto con habitualidad y surgen pensamientos, cosas que en sí me dicen lo que estoy pensando, me lo aclara y podría, por ejemplo, leerles alguna vez, muy al azar. Quien usa la luz para regresar a la claridad, escapa de todo peligro y se viste de eternidad. Esto mismo, por ejemplo, la luz. Me encanta la luz. De hecho, siempre en mi lugar, en el cual questiono, que es Bastón del Moro, que tratan de apagar la luz, sorprendo la luz. Y luz significa iluminar para saber dónde transitar, por ejemplo, para saber cómo seguir. Y uso mucho la luz. Trato de ser luminoso también. Y la cuestión de la eternidad también la tengo muy presente. Porque siento como que el tiempo que nosotros estamos acá es tan finito que me remito muchas veces a la eternidad. Porque digo, bueno, esto es lo que somos aquí y ahora, bueno, parece una frase ya muy trillada, pero es eso, es muy finito, es muy chiquito. Entonces, si recurrimos a la eternidad, entendemos que lo que estamos haciendo ahora es casi nada, entonces tratemos de hacerlo lo mejor posible. Y ahí es como manejo. Hay muchos momentos que podría decir como luminosos y eternos, pero no tengo uno identificado, como tampoco tengo el momento oscuro de mi vida. Siento como que es todo un completo. No tengo un momento de quiebre para ningún lado, ni muy amoroso, ni muy trágico. Y eso, y viviendo las cosas, o sea, viviendo cosas realmente fuertes, de las dos partes. A mí me gusta decir que estoy contento con la vida que tengo, más allá de las angustias que pueda sufrir. De hecho, también me gusta decir que puedo morir ya y no tengo nada que arrepentirme ni decir.